Estamos muy felices hoy de poder inaugurar un mural de lengua de signos, símbolo de la integración social de las personas con deficiencia auditiva. Nuestro grupo de gobierno se compromete con la integración de todas las personas y en este caso con las personas que forman parte de esta asociación como es APSAL. Es un privilegio y un honor para nosotros y nos mantendremos en esta línea. Dentro del mural que tenemos el honor de presentar esta tarde se encuentran palabras como integración y palabras como empatía. Gracias por ver el video.